Gracias. Buenos días a los miembros de la presidencia, el público que nos acompaña. Gracias. Gracias. Entonces, todos tenemos que contribuir al bienestar familiar. En tal suerte, siendo el tercer hijo de una familia de seis, solamente dos varones, el mayor, yo soy tercero de la familia. Entonces, de alguna manera, tendríamos la responsabilidad, la obligación de aportar al mantenimiento de la familia. Afortunadamente, siempre hubo un ganado, una ganadería familiar en casa, la cual nos permitió, pues cuando menos, abasto de leche, sus derivados. Entonces, pues eso nos ponía en una situación ventajosa en cuanto al alimento y además una mamá que creo yo casi santa. ¿Por qué? Pues aguantar o tolerar los tratos o los avatares cotidianos era prácticamente una situación heroica. Entonces, pues es un ambiente muy complicado en el que nos desarrollamos y siempre mi madre dijo, aquí en el campo no hay futuro. Lo repetía de manera reiterada. Ustedes tienen que buscarle. Su papá no tiene ganadera. Siempre quiere tenerlos aquí en control. Y pues en las circunstancias no va a haber. No va a haber. Nos formamos, en mi caso. Terminamos. Se construyó una escuela en la que acudimos. Escuela rural. Y acreditamos hasta el cuarto grado. Afortunadamente, el rancho. Ustedes ya ahora es una colonia de Ameca. Desafortunadamente, porque ha perdido identidad. ¿Verdad? Entonces, pues tuvimos que terminar la formación primaria en escuelas de Ameca. La secundaria también. La preparatoria en mi caso. Total, fue una de desafíos muy importantes. En principio, la secundaria, hubiera estado en la etapa inicial, pues había que pagar cuotas para el mobiliario de los salones. Y de esa manera, pues mi padre tenía que negociar con el director para que nos eximiera de las cuotas o de las colegiaturas. Porque, curiosamente, mi hermano, que es cuatro años mayor, con un servidor, pues coincidimos y ambos acudimos a la escuela secundaria. Terminamos la secundaria al mismo tiempo. La PEPA fue toda una aventura, porque somos también los primeros egresados en la escuela preparatoria de Ameca. La PEPA fue incorporada a la Universidad de Guadalajara. Anduvimos de macheteros, como ya se comentó, un año completamente perdidos. Y hubo la oportunidad de que algún colega nos invitó. Había una escuela de agricultura allá en Sanquillo, que así nos animábamos. Entonces, costó mucho trabajo un mensaje a mi padre. Porque mi hermano, pues mi hermano, le dijo adiós a las actividades rurales. Ahí se ven. Él se fue a... Abandonó ahí las actividades y tuvo que, pues, mi padre depender del apoyo que yo le podía brindar. De tal suerte, el 26 de julio de 1960, junto con un otro colega, que era el hijo del director de la escuela secundaria y de la escuela preparatoria del pueblo, pues, nos embarcamos. Pues, con un poco de reticencia de mi padre, pero con el apoyo de mi hermano. Porque mi hermano ya trabajaba. Entonces, mi hermano me dijo, lánzate. Yo te apoyo. El primer semestre, en la superior de agricultura, tuvimos que pagar. Mantenimiento. 250 pesos mensuales. ¿Qué para aquellos entonces, se imaginan ustedes? Era un dineral. Sí. ¿Verdad? A partir del primero de febrero del 1961, me fui enterado por el presidente de la sociedad de alumnos que había obtenido una beca. La recomendación me dijo, Pelón, póngase vivo. Porque las becas aquí, no creo que se dan nada más por gracia y obra del Espíritu Santo. Es decir, he sido becario toda la vida, desde que tengo uso de razón. Y sigo siendo becario. De tal suerte, no debe de extrañarles a ustedes, mi desarrollo profesional, que siempre ha sido favorecido por estos apoyos que yo he recibido del gobierno general, de una u otra forma. El caminar ha sido muy, muy difícil, yo recuerdo de manera muy particular los tiempos de estudiante en la escuela superior de agricultura. Prácticamente, prácticamente, lo único que teníamos que hacer como estudiantes era estudiar, porque todas las condiciones estaban dadas. No había pretexto para no tener un buen desempeño. Además, el aislamiento que teníamos en aquel entonces, de 10 kilómetros del pueblo, pues, como que no teníamos muchas opciones, ni tampoco recursos para pagar, ¿no? Entonces, siempre conté con el apoyo de mi hermano, aún con la beca, cuando él mandaba 50 o 100 pesos para los chiquens y los chocolates o los huéganos. De tal suerte que esa fue una temporada que yo recuerdo con mucho cariño, con mucho reconocimiento, el haber tenido esa beca, esa oportunidad. Ya casi al terminar mi información, llegó una misión de investigadores de la Universidad de California Davis, de la Universidad Estatal de Washington, de Pullman, en la Universidad de California, de la Universidad de California Santa Bárbara. Hicimos un recorrido por el norte de Coahuila, la zona candeliguera, ¿verdad? Atravesamos un espacio allí que se le llaman, le llaman el valle del hundido en Coahuila, y nos hundimos efectivamente en polvo, ¿verdad? Las camionetas se nos atascaron, y bueno, fue todo un drama, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues, en unas semanas después, recibí una notificación de la Fundación Ford, que se me había otorgado una beca para irme a estudiar a la Universidad de California Universidad. Yo aún todavía no terminaba la notificación, me llegó en marzo, estaba iniciando el último semestre de la carrera, y pues, ni presto ni perezoso, me organicé, llevé a cabo un curso de orientación en agricultura en la Universidad del Sur de Illinois, en Cabo Andal, y junto con eso también una capacitación en inglés, porque el inglés, pues, yo, este, y hasta la fecha, me ha sido, no es algo que se me facilite, pero a partir del septiembre de 1965, este, era alumno de la Universidad de California Universidad. Como se mencionó, con unos estándares, este, pues, fuera, fuera de, 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 de toda, de toda consideración, yo creo que rudeza innecesaria, porque sobre todo, los grupos en los que nos tocó participar, prácticamente éramos, éramos puros extranjeros, de tal suerte que, pues, este, no fue fácil esa, esa experiencia en maestría. La hicimos, desarrollamos una investigación en el desierto Mojave, lo publicamos en ese artículo, en Ecology, que hasta la fecha sigue citándose, ¿verdad? Y eso fue lo que, de alguna manera, pues, también ha contribuido en el, pues, en mi formación. Yo quería, o tenía la intención de continuar, este, mis estudios de doctorado, ya, habiendo estado encarrilado, pero no se me dieron las circunstancias. Entonces, me fui de Bracero Intelectual, primero de marzo de 1968, ¿verdad? Y como también el doctor, este, hizo alguna mención, pues, el profesor ahí me apoyaba con, este, con lo suficiente para, este, pagar, el, la, la deuda que había contribuido, porque no completé para la inscripción, el trimestre ese de primavera. Total, este, a partir del primero de junio recibí una ayudantía, de parte de la estación experimental del estado de Oregon. No había CONACY, ¿verdad? CONACY no existía en 1968. Entonces, como pudimos, terminamos. Me incorporé aquí al colegio el primero de marzo de 1972. Y como dice la canción desde entonces, ¿verdad? Para mí, el colegio ha sido una institución con la cual estoy muy agradecido, gracias a la generosidad de los cultales de la botánica de aquel entonces. El maestro Hernández, el doctor Kohashi, a quien le mando un saludo muy afectuoso. Ellos, sobre todo el profesor Kohashi, defendieron mi incorporación, porque hubo muchas dudas de parte de honorables miembros del entonces cuerpo directivo sobre si yo tenía las capacidades o los antecedentes para incorporarme al colegio de posgraduados. No es un reproche, simplemente es una narrativa y hechos concretos que están documentados. De tal suerte que, pues, en mi instancia y en el colegio, pues, ha sido prácticamente, pues, una... He sido muy afortunado. Me tocaron tiempos que, como dijo un escritor, un economista muy famoso, John Kendall Galbraith, cuando era profesor de la Universidad de California, dice, y en un escrito, en una revista, se llama Harper, Harper Magazine, este, Berkeley, a The Edge of the Innocence, donde él hizo una narrativa interesantísima en cuanto a que Harvard era Harvard porque tenía los profesores egresados de la Universidad de California. Si no escucharan los, este, Harvardianos, a lo mejor, me linchaban. Pero bueno, esa era la narrativa de Harvard en aquel entonces, ¿no? Yo recibí muchas consideraciones de parte de estos profesores, sobre todo el maestro Hernández, que el primer año me invitó a que recorriéramos el país. Y así lo hicimos, recorriendo el país, porque yo me... mi primer curso aquí en este colegio fue en el entonces, primavera de 1973. este Víctor González fue a dar cuenta de que fue, yo creo que, el miembro del segundo, del segundo grupo de ecología vegetal aquí en el colegio, ¿verdad? Vienen épocas difíciles, ¿verdad? Obviamente, en los tiempos del doctor Bucio, en los tiempos del doctor Jiménez, en los tiempos del doctor Casas, eso se cuecen aparte. El otro periodo de no sé qué. Y pensaba, pensaba yo, que con la incorporación del doctor Moncada, pues la cosa iba a recomar un poco de impulso, pero bueno, pues, las cosas no funcionaron. Ahora, en la situación que estamos, pues yo la veo sumamente complicada, de tal suerte que, pues, tampoco tengo recetas, no es mi función dar recomendaciones, pero, el panorama para el colegio de los graduados es complicado, como yo lo veo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues yo creo que debe ser motivo de reflexión sobre todas las autoridades. Y como, pues, las autoridades siguen ausentes, andan ahorita en otra dinámica, pues, este, que Dios nos agarre con pesados. ¿Verdad? Muchas gracias. 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 Gracias.